Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta gran ilusión que tengo yo, que tengo yo Porque te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desaparece Y yo quedo aquí, esperando que no seas ambivalente A mí me gustas tú, porque buena gente no hay otra como tú Hermosa y inteligente y tan noble como tú Pueden haber millones pero nadie como tú Y de su corazón, pues me da la impresión Que usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida, lo que ella quiere Es salir de fiesta con sus amigas independientes Fumar, beber, ya no le importa que hable la gente Comenzar con vino y terminarla con agua ardiente No te me vayas negra que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir No, 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 no me vengas a decir Que yo tengo que sentir Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Pero voy a devolver Hay todo ese dolor que tú me hiciste padecer Pero voy a devolver mamá Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el encanto que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores Me voy para Medellín a la feria de las flores Confundido, sin rumbo fijo, voy caminando Y a cada paso voy sepultando una ilusión Soledad, que duermes aquí a mi lado Y te levantas conmigo Eres la razón que tengo yo para cantar un verso Eres lo que yo más quiero Eres mi novia mujer Fue tal vez la inocencia de tu mirarte mía Y conmigo de dulce miel un día me enredó Y le cae la madre al que se ponga a hablar de mí Ahora que me monte al carro No me critiquen porque yo vivo feliz Con mi mujer al mando No me cuento y ya todos conocen cómo es la movida Dice ser la más digna Y eres una bandida Pobre tu amante No se imagina Que al besar lo estás pensando en mis labios Y al cerrar tus ojos sientes que soy yo El que está en tu cama haciéndote el amor Música 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 Música